Está todo en marcha, vamos a decir. Sí, estamos ultimando detalles. Las inscripciones, hay muchas preinscripciones. Teníamos un link, un formulario de Google, donde se podían preinscribir y después con el abonando, la inscripción tanto sea por las cajas de la municipalidad como por transferencia bancaria, ahí se acreditaba la inscripción. Hay, como te decía, muchas preinscripciones y ahí quiero hacer una aclaración porque la preinscripción no acredita que se guarde el cupo. Hasta el 29 de octubre hay tiempo para inscribirse o hasta que se agote el cupo, que es de 220 inscriptos. Eso es lo que quiero un poquito aclararle a la gente, que sea preinscripto, que en lo posible abone cuanto antes porque si está preinscripto y se terminan los cupos, no le vamos a poder dar la posibilidad de participar a partir del 22 hasta agotar cupo o hasta el 29 de octubre, es de 2.000 pesos la inscripción. ¿Qué incluye la inscripción? Es el seguro del ciclista, el deslinde de responsabilidades, un pequeño refrigerio que se va a dar antes de la partida, después todo lo que es los puestos de hidratación, las frutas, las colaciones que requieran cada uno de los deportistas y en el bajo vamos a hacer una charla por la reserva y a la vuelta, cuando ya regresen, cerca de las 12 del mediodía, van a tener un almuerzo cada uno de los ciclistas, los inscriptos pagos, que va a consistir en un choripán y un vaso de gaseosa. La partida es desde la Fuente de Malvinas, y ahí vamos a partir en masa. No es una competencia, sino que es un desafío personal, de superación personal. Partimos de ahí a las 8 de la mañana, es la idea de ser puntuales también y respetuosos con los deportistas. Son 70 kilómetros recorridos, vamos a ir, como te decía, en masa, porque la idea es ir todos juntos a una velocidad constante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!